¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Yo soy su amiga Priscilia. Para los que no me conocen, para los que están nuevos, bienvenidos a este su canal. ¡Ay chicas, no me aposto a esto! Ok chicas, entonces pues, si eres nuevo y no te has suscrito, te invito a suscribirte dándole click al botoncito donde dice suscribirse y a la campanita para que te notifique a YouTube cada vez que tengo contenido nuevo. Y ahora sí chicas, estuve viendo que está en tendencia en Instagram este maquillaje que ven por acá. Es un maquillaje que se ve bastante divertido. A ver si me sale, lo quiero intentar. Y pues bueno, vamos a intentarlo chicas. Espero que me salga. Como no tengo otro celular, dibujé aquí la forma de cómo va. Así que vamos a comenzar con este videíto y para eso voy a estar utilizando mis sombras individuales de Bisú. Así que, vamos a comenzar. Apliqué chicas en esta parte de acá el corrector de natura que ustedes saben que me voy a estar terminando. Y en la parte de abajo apliqué la base esa de Pink Up ya en toda esta parte de acá. Porque obviamente ya no la voy a estar tocando cuando me realice el maquillaje de rostro. Bueno, entonces voy a comenzar y voy a tomar esta sombra cafecita de acá. Que les digo, son las sombras individuales de Bisú y este es el 24 pardo. Y voy a comenzar dándole forma, chicas, al maquillaje. Ya saben que pues a mí me tiembla la mano y que muchas veces algunos maquillajes no me salen. Pero el chiste de todo esto es intentarlo, es intentarlo. A ver si te sale o no. Saben que es lo feo de mi rostro es que tengo muchos pliegues. Muchos pliegues. Entonces. A veces se me hace complicado. A veces se me hace complicado. Bueno, chicas, una vez que ya tengo como el dibujo o la forma, voy a pasar a aplicar la sombra blanca. Esta es la sombra blanca de Bisú y se llama, no sé si blanco, blanco puro, 01 blanco puro. Y pues bueno, en la imagen, según, va en la parte de acá. Voy a difuminar, chicas, el corrector, el pliegue. Y lo voy a estar aplicando. Ay, la verdad es que no sé si me está saliendo bien. Bueno, ahora voy a volver a la sombra cafecita, chicas. A darle un poquito más de forma. Ok, chicas, ahora voy a limpiar para dejarlo hasta donde, según yo, se ve en la imagen. Bueno, ahora voy a pasar a aplicar de estas que parecen piedritas en las orillitas, chicas. Y luego voy a aplicar de estas ojuelitas brillositas, voy a aplicar la doradita en todo así, pero muy sutilmente. Pero primero me voy a enfocar en aplicar estas. Estas me gustan porque les digo que parecen piedritas. Y bueno, entonces voy a concentrarme, chicas, y voy a ir aplicando. Según en la imagen que vi, las piedritas van alrededor de... Y aquí del... Tengo piedritas, chicas, pero voy a demorar mucho. Y ustedes saben que yo no tengo mucho tiempo para grabar. Entonces, por eso me voy a enfocar en ponerlos así. A veces me gustaría tener mucho tiempo para recrear maquillajes así, muy bonitos. Pero las que son mamás me entenderán y sabrán que siempre andamos corriendo, entonces... Ella se va viendo bonita, chicas. Se va viendo bonito. Bueno, como ya pudieron ver, ya apliqué las ojuelitas. Ahora voy a estar aplicando estas de acá. Estas me las obsequió Forever Peen, chicas, en una compra que hice. Están muy, muy bonitas. Miren. Y voy a aplicar no mucho, chicas, no mucho. Voy a aplicar poquito. Y para eso voy a utilizar una de las brochas sueltas. Y voy a aplicarme acá. Ustedes saben que yo no tengo pegamento y que utilizo esto, chicas. Y no quiero echarlo a perder, entonces... Bueno, voy a utilizar esta, a ver si me sirve. Voy a tomar el pegamento y un poquito de las... De las ojuelitas. Y no sé si es una buena idea, chicas. Lo voy a dejar así. Porque sentí que no fue una buena idea. No sé, eso sentí yo. Y bueno, chicas. Esto se ve así. Me gustó. No sé. Siento que no está quedando igual, pero sí se parece un poquito. Entonces, voy a continuar con el rostro, chicas. Voy a realizarme el rostro. Y bueno, para el rostro voy a utilizar mi base, esta de color Tom, que ustedes saben que me lo estoy terminando. Y voy a utilizar esta también, que también ustedes saben que me la estoy terminando. Y saben que le quité la esponjita y la estoy apachurrando así. Bueno, vaciando en el... En esta parte donde apliqué la otra base. No sabía que se quitaba, chicas. Mi nena la vez pasada me lo agarró sin que yo me diera cuenta. Y vi que se lo quitó y dije, órale, se quita. Así que ahora, así lo voy a estar aplicando. Miren. Para combinarlo mejor en mi mano. Bueno, chicas. Como pueden ver, fui a colocarme las pestañas en lo que secaba mi base. Voy a pasar a hacerme mis contornos. Ustedes saben que no sé yo porque yo me quito esto luego, luego. Pero ustedes recuerden en sellar súper, súper bien. Y pues bueno, voy a pasar a hacerme los contornos con esta paletita de Ocalá. Bueno, ahora voy a colocar mi rubor y voy a utilizar este de acá. Voy a aplicar iluminador. Igual de la paletita, chicas, trae dos iluminadores, un milita y este doradito muy bonito. Y ya para finalizar con este maquillaje voy a estar utilizando estos dos. Este es el lápiz de Bahía porque ustedes saben que me gusta, que lo utilizo muchísimo. Bueno, ahora voy a aplicar este lápiz de Pink Up en el centro. Y voy a aplicar un poquito de brillito o de gloss en el centro. Y pues bueno, chicas, así queda mi maquillaje de hoy. Es un maquillaje que me gustó. Siento que no le agarré como tanto la forma al maquillaje de la imagen, de esa imagen que va a aparecer por acá. Pero pues la idea está, ya saben que estamos en eso de expectativas versus realidad. Cómo me queda a mí, cómo se le vea el maquillaje real. Y pues bueno, chicas, recuerden que abajito en la cajita de información siempre, siempre les dejo mis enlaces a mis redes sociales. Las espero por allá, espero que les haya gustado mucho. Y ahora sí, chicas, pues sin más blu-la por el momento. Yo espero verlas en un siguiente videíto. Bye, bye, bye. Chao.